Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les comento que en este preciso momento estoy realizando una proyección multimedia lateral y es un poco más complejo que hacerlo de manera frontal. Se logra, definitivamente, como pueden observar, se logra visualizar de una manera correcta. Cuesta mucho más trabajo que una posición frontal, pero se logra el objetivo. Es importante mencionar que siempre al expositor le menciona también el límite de su posición. Es decir, desde esta línea, por ejemplo, de esta línea de acá, hacia la parte de ahí, en ese vértice. Ese es el ángulo que él puede caminar hacia la parte de allá, para que no esté chocando contra la proyección multimedia. Lo importante es que él se sienta a gusto de que la luz no proyecte hacia su rostro. Eso es lo importante. Además de eso, bueno, definitivamente acá está conectado, como pueden ver, en el cable HDMI hacia esta laptop. Y aquí, como pueden ver, saco el audio. Lo independizo. De manera que llega hacia este direct box. En este direct box, convierto la señal, que es por el cable XLR, llega hasta este punto, cable, y lo conecto hacia la consola. Aquí hago la configuración. En todo caso, seteo de una manera adecuada. Y ya puedo darle nivel de audio. Espero que esto les apoye. Gracias.